¿Dónde están los turros? Uh, uh, ¿qué van a agitar? ¿Dónde están las turras? Uh, uh, ¿qué van a cantar? Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a fumar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a fumar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro Porro, 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 porro ¡Una vez más! ¡El tiqui papá! ¡Y esto es jubia pa' bailar! ¡Una vez más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!